Ante el contexto de pandemia por el COVID-19 en el mundo, las instituciones de educación superior públicas y privadas en México cerraron sus planteles, siguiendo las recomendaciones emitidas por el gobierno federal. Estas instituciones comenzaron a implementar una serie de estrategias y herramientas para transitar de los cursos presenciales a modalidades en línea y a distancia. Si bien un número importante de estudiantes cuenta con los medios tecnológicos necesarios para seguir este tipo de modalidades, por ejemplo el acceso a internet o tener una laptop o computadora en su casa, lo cierto es que muchos otros no. En ocasiones existe una sola computadora que se comparte con otros miembros de la familia. Algunos estudiantes tampoco cuentan con un espacio adecuado para sus labores escolares. Además, al estar en casa, su tiempo se fragmenta entre tareas y otras ocupaciones en su hogar. A esto se suma que aunque mucho se habla que estos estudiantes pertenecen a la generación tecnológica, algunos carecen de habilidades necesarias para desarrollar actividades de aprendizaje de forma virtual, así como de autodisciplina que demandan este tipo de modalidades. Debe recordarse que estos aprendizajes se dan en un ambiente de estrés, incertidumbre y de restricciones económicas derivadas de la pandemia. Una primera situación que puede presentarse es que algunos estudiantes no puedan seguir los cursos en línea y a distancia y comiencen a retrasarse respecto de sus compañeros que sí cuentan con las condiciones para llevarlos a cabo. Otra posible situación tiene que ver con los docentes y con sus habilidades para diseñar actividades y dar cursos a través de plataformas digitales, lo cual puede impactar los aprendizajes que obtengan los estudiantes. Finalmente debe recordarse que ante este contexto existe un mayor riesgo de abandono de los estudios, lo que podría incrementarse debido a la situación económica del país una vez concluida la pandemia. Por supuesto, estos posibles efectos variarán entre los estudiantes, de acuerdo con sus características socioeconómicas y condiciones materiales y también de los apoyos que brinden las instituciones y docentes. Como acciones que pueden seguirse durante la contingencia, es indispensable que las instituciones proporcionen toda la información necesaria a todos los miembros de la institución y poner a mano los recursos para facilitar la transición hacia modalidades a distancia y virtuales. Se deben considerar las capacidades con que cuentan docentes y estudiantes en el uso de tecnologías y medios digitales y la disposición y recursos para adquirir nuevas habilidades de manera expedita. Por otra parte, los docentes deben planear las clases virtuales considerando el contexto de estrés y cuarentena en que se encuentra la población en general. Es necesario mantener una comunicación activa con todos los estudiantes a través de distintos medios, de manera que todas las dudas puedan ser atendidas oportunamente y que los estudiantes tengan un acompañamiento en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Finalmente, es indispensable que las instituciones y docentes sean flexibles ante cualquier situación, sobre todo con estudiantes con menores recursos. Una vez concluida la pandemia, las instituciones deben emprender, por un lado, estrategias que permitan la regularización de los estudiantes a través de cursos intersemestrales o cursos remediales. Por otro, es necesario identificar a estudiantes con mayores riesgos de abandono para diseñar mecanismos que permitan retenerlos en la institución. Así, instituciones, docentes y estudiantes tenemos mucho que aportar y aprender ante esta situación.